No, ¿usted a quién representa? Yo soy un comprador de lote, ¿ya? Simplemente yo le estoy dando mi referencia, que soy un vecino más. Usted no puede agarrar y cuestionarme a mí tan solo por qué, porque yo tengo papeles que le voy a demostrar. No son míos, ¿ya? Pero esto es una defensa para nosotros, ¿me entiendes? Pero eso no es ni un documento aprobado oficialmente, caballero. Usted me está mostrando copias simples. Pero pues no estamos hablando de... Esa es normal, ¿no es cierto? Las personas se... En este, en este, yo quiero aclararle, quiero aclararle, porque tal vez ustedes también han sido engañados con esta documentación que les han entregado. Este, este, este documento... No, 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 no. Este documento... No, 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 no. Usted tiene que venir con una... Ya, le quiero explicar, señora, escuche, por favor. Quiero que escuchen, por favor. Este documento que ustedes están manejando es una solicitud que no ha sido autorizada. Esto es un documento que es un registro topográfico que esto de acá nos lo solicitan a nosotros en la institución. La solicitaron directamente a la secretaria. Así es, esto hasta acá, informe de trámite de Secretaría Municipal de Planificación. Yo soy la secretaria municipal de esta instancia, donde han solicitado un trámite, donde le presentan los documentos que están complementando, pero este documento no ha sido aprobado, ni ha sido autorizado, porque tiene una sobreposición y puede tener una intención de querer registrar este terreno, pero este terreno ya tiene una sesión y es del gobierno municipal. Y acá, si les han dicho que este documento es válido, esto no es un documento oficial, simplemente es una solicitud que ha salido rechazada. También va a venir el abogado del dueño y le va a dar una conferencia prensa a ustedes. Ahora que venga una orden judicial firmada por un juez, ahí sí, pero ahorita usted es una secretaria y usted no puede entrar. Esta documentación que ustedes están presentando, caballero, es de Santa Cruz, es del municipio de Santa Cruz, pero no ha sido autorizada, no ha sido aprobada. Le estoy diciendo que ustedes en buena fe deben haber sido engañados con un documento que no corresponde, porque nosotros hemos venido a hacer la verificación, porque este terreno... Pero no puede verificar si no tiene una orden. Mi reina, déjeme hablar. Yo la escucho, ahora escúcheme. Este terreno, dentro de la planificación del territorio, tiene establecido un uso específico que es una laguna de regulación. Esta laguna de regulación es la que evita las inundaciones en todo este sector. Es por eso que estos terrenos son importantes de conservarlos, porque cuando existen los días de lluvias, esto se llena de lluvias. Yo no lo digo. Ahora se decía que era una nueva terminal. ¿A qué dice eso? Porque se decía y se denunciaba que era una nueva terminal. Ahora nos dicen que es otra cosa. ¿Por qué manejaron como que si fuera la terminal? Yo no voy a hablar lo que dijeron terceros. Yo vengo acá con lo que la Secretaría maneja en información y yo voy a ser responsable de los documentos que nosotros tenemos. Este terreno está destinado a laguna de regulación y el terreno de arriba tiene un uso de suéctolo ya específico. Es un parque urbano. Eso viene y nos dice usted ahorita. Esto está aprobado. Esto lo estamos comunicando desde el día que le solicitaron el informe. Gracias.